Al parecer, algunas fallas mecánicas produjeron el volcamiento de una camioneta en horas de la noche del martes en el sector de Camilo Torres. Según las versiones entregadas por la comunidad del sector, el vehículo subió a la calle cuando se presentó un inconveniente mecánico que generó este hecho. Por fortuna, en este incidente solo se presentaron daños materiales en el automotor y una vivienda.